Eugenio, buen día nuevamente, una victoria. ¿Cuál es el análisis que estuvieron haciendo y particularmente cómo estás? Bueno, ¿qué tal? Bien, bien, creo que analizando el partido fue positivo, fue bueno. Bueno, se dieron creo que muchas situaciones de gol. Pero creo que el equipo siempre intentó jugar, intentó atacar. Y bueno, nos pudimos imponer sobre el final del partido. Sabemos que por ahí los goles están llegando sobre el final, así que hay que ser pacientes y hay que insistir en nuestro juego. Estuviste en la jugada del gol. Cuando entraste con Morón también fuiste una pieza importante para inclinar el arco hacia el arco rival. ¿Te ves con chance de jugar este partido? ¿Te ves con chance de competir por un lugar igual a igual? No, bueno, por ahí estoy contento porque me tocó entrar y pude aportar a lo que estaba necesitando el equipo. Y bueno, por ahí no pienso si juego o no este partido. Por ahí trato de mentalizarme en ayudar al equipo desde el lugar que me toque. Si me toca ser titular, mejor todavía. Pero no me vuelvo loco por eso. Sé que ya va a llegar. Dijiste que tuvieron muchas chances de gol, pero en el análisis da como la sensación de que es un equipo más de jugadas y no tanto de desarrollo de partido. Coincidís con este análisis y si creen que tienen que cambiar esto. ¿Cómo? A ver, participan en jugadas, tienen jugadas de verdad, pero que en el desarrollo de partidos no logran dominarlo todo el tiempo. Sí, sí, puede ser que se vea un poco eso, que no es que tenemos la pelota mucho tiempo, pero ahí tampoco no necesitamos generar tantos juegos para tener llegadas. Por ahí por la jerarquía de los jugadores que tenemos, sabemos que en cualquier momento pueden lastimar. ¿Qué pedido tiene Diego hacia tu persona cuando entrara a la cancha? Bueno, por ahí depende del partido. Las indicaciones del partido anterior fue que me quede abierto, que haga ancha la cancha. Y que sea profundo. Eugenio, bueno, recién charlábamos con el Chino. En la tabla, puntaje ideal. Desde el juego que charlan, y teniendo en cuenta que es prácticamente un equipo nuevo, entre algunos que volvieron como vos y otros que llegaron, sin contar los que se fueron, se ha conformado un plantel nuevo y ya han debutado casi todos los refuerzos. Estamos en presencia de un equipo que está en construcción. ¿Qué es lo que hablan con Diego? ¿Dónde está parado hoy el equipo en este arranque de campeonato? Bueno, si bien ganamos dos partidos, creo que no hay que volvernos locos. Es recién el inicio, esto es muy largo. Y creo que donde hay que apuntar es a seguir mejorando como grupo. Si hay muchos chicos nuevos, bueno, a mí también me tocó integrarme. Pero bien, creo que estoy contento por el grupo que hay. Creo que ahí vinieron jugadores importantes de jerarquía. Y creo que tenemos un muy buen grupo. Y nada, esperemos seguir creciendo, seguir mejorando como equipo. Tenemos muchas variantes también por los jugadores que tenemos. Así que creo que eso va a ser importante, ¿no? Tenemos distintos tipos de jugadores que nos permiten jugar de distintas maneras. Así que creo que eso es bueno. Han marcado en los dos partidos y por eso han ganado por la mínima. Sin embargo, han generado más. De hecho, en el último juego hasta siete ocasiones claras de goles. En lo que respecta a los delanteros, mejorar un poco la eficacia de un Nacho que no estuvo fino, tener un poco más de contundencia, para no sufrir hasta el minuto 95. ¿Es un poco lo que piensan ustedes ahí? Sí, sí. A ver, lo importante para mí es generar las jugadas. Después, que entro o no entre, son jugadas muy finas, son decisiones que se toman en poco tiempo. Y nada, sí hay que estar tranquilos, que están llegando las situaciones y que, bueno, mientras convertamos más, vamos a por ahí terminar los partidos más cómodos. Pero yo creo que eso es lo importante. Estamos generando y que, bueno, en estos dos partidos también tuvimos el arco en cero, que eso es muy bueno y habla bien del equipo. Mañana el ensayo de fútbol, bueno, seguramente ya Osela bajará líneas de Sarmiento. Se vio un equipo, bueno, que ganó el primer partido y perdió el segundo, también por la mínima, de buen pie, de mitad de cancha hacia adelante, pero con defensores lentos. ¿Crees que ahí cobra un poco de relevancia tu velocidad y la dinámica que le puedas dar justamente en la transición defensa-ataque que pretende este entrenador? Sí, sí, bueno, si me toca estar, sí, creo que puedo ayudar el equipo de esa manera, en transiciones rápidas, como vos dijiste. Pero no, no, creo que hay que estar tranquilos. También sabemos que, bueno, como dije antes, por ahí estamos convirtiendo sobre el final. Así que no nos tenemos que apurar, tenemos que hacer nuestro juego, por ahí jugar con la ansiedad de ellos, que desde local van a querer salir a ganarlos del primer minuto. Y saber que por ahí, si el partido se hace largo, por ahí también nos conviene a nosotros. Este momento tuyo en lo personal, con participación y jugando, ¿te reconfirma un poco la decisión de haberte quedado a pelearla en esta segunda oportunidad en Uwels, después de tu salida a préstamo? Sí, sí, bueno, yo desde el primer momento que hablé con Diego, que decidimos que me iba a quedar, que era por ahí lo mejor, estaba mentalizado en jugar, en tener participación. Y, bueno, un poco como te dije antes, por ahí sabiendo que entro desde el banco o siendo titular de cualquier forma, intentar estar lo mejor posible para aprovechar las oportunidades. En torneo largo faltan 28 partidos. ¿Cuál es el objetivo colectivo del plantel, del entrenador? ¿Para qué va a jugar Uwels en este campeonato? Tiendo en cuenta el plantel que tiene, la escasa inversión que hizo para conformarlo. No, bueno, hay jugadores importantes, se desarmó un muy buen grupo y creo que primero lo que tenemos que pensar es en hacernos fuertes como grupo, estar muy unidos y creo que después el desarrollo del torneo nos va a indicar para qué estamos.